El gigante alemán del automóvil Volkswagen anunciará pronto inversiones en Brasil por un valor de 529 millones de dólares, unos 400 millones de euros, para comenzar el asamblado de su nuevo modelo Golf y reiniciar la producción local de su división de lujo Audi. Tras reunirse con la presidenta Dilma Rousseff, el vicepresidente de Audi ha confirmado esta inversión, cuyo objetivo es seguir con los planes de la compañía de expandirse en el exterior para competir con el líder del mercado de lujo, la alemana BMW. ¡Gracias!